El Chicho Su compañero Carlos Alberto Torres Díaz El Chiquis de San Luis Colosí Se enfrenta a la lucha conformada por Gustavo Miramontes Cortés de Nayarit El Charro Su compañero Marco Ramón Portilla Espino Representando a Querétaro Fue el principal de sus cantos Fue de línea Dimi Pues ahora sí señores vamos a dar inicio A la primera semifinal de esta categoría Primera Fuerza Baronil Parejas Y es nada más y nada menos Entre dos jugadores experimentados Que vienen jugando con dos chicos Que están ahorita en la elite El circuito mexicano de Frontenis Charro viene jugando con Marco Ramón Portilla Y Chicho lo hace con Carlos Alberto Torres Díaz Este partido va a estar interesante Dos jugadores con toda la experiencia del mundo Como lo es el Charro y como lo es Chicho Vienen haciendo parejas ahora con dos jóvenes Que están en la elite de Frontenis Y ese es el Chiquis El Chiquis y Marco Ramón Portilla En el partido pasado la verdad Saludos Eduardo por qué no viniste Yo te he pagado la entrada Pues aquí estamos Y ustedes quién creen que se quede con este encuentro Muy interesante Un delantero experimentado Como lo es Héctor Rodríguez Gasca El Chicho Y un zaguero experimentado Como lo es Gustavo Miramontes El Charro Vienen acompañados Dos jóvenes muy buenos Vamos a ver qué pasa Recuerden que eso es Dos de tres set 15-15 En caso de haber empate A 10 Pues empezamos De rojo va el Chiquis Y Chicho Pues vamos Ahí empiezan a Recuerden que el doble Es un poquito más de peloteo Un poquito más de aguante Esperando la descolocación del delantero Para poder ser agresivos Y ganar el punto Vamos a ver Esto está 0-0 Luis, saludos ¿Cuánto es la entrada? No, miren Un caso especial Aquí en este torneo No se cobra la entrada Es totalmente gratuita la entrada La verdad que Es el único torneo En todo el circuito Que puedes entrar Sin pagar un peso Por eso están todos invitados Aquí los espero Partido 0-0 Que es el Chiquis Tratando de ser agresivo Y ahora sí Y lo agarró Lo agarró Mal colocado A Marcos Y esto empieza 1-0 1-0 Muchas gracias a todos Los que nos están siguiendo Desde toda la república San Luis Potosí Le deseamos Saludos desde Nueva York En serio Nos está siguiendo Desde Nueva York Pero bueno Pues saludos Hasta Nueva York Quiere decir NY Eso es Nueva York Claudia Me da mucho gusto La verdad Estar un poquito Haciéndote la vida Alegre Ahorita Desde aquí Desde San Luis Potosí Muy agradable Que me está siguiendo Muy buena pelota De Chicho La verdad Que Chicho Es un jugador Extremadamente Defensivo La falla Y ahora sí 1-2 Señores 1-2 Vamos a ver Vamos a ver Una pelota Ahí está Chicho Cubriendo perfectamente A Chiquis Que se descolocó Tanto chapa Y se igualan Los marcadores Dos iguales Dosなんos Vuelves Vuelves Vamos ¡Suscríbete! Saludos al Selfies del 87, Culiacán, Sinaloa, Boy Un Power Memín, Boy Chiquis. Pues está bueno esto. Están divididas las opiniones. Buena pelota de Chicho. Tres tantos a dos. Saludos a todos. ¡Qué placer! Pues tres tantos a dos en el primer set. Está ganando el Chiquis. Chiquis y Chicho. ¡Hasta ganando el Chiquis. Tanto fuera y se iguala el marcador, tres tantos iguales en el primer set. Tanto fuera y se iguala el marcador, tres tantos iguales, tres tantos iguales. Tanto fuera y se iguala el marcador, tres tantos iguales, tres tantos iguales, tres tantos iguales. Tanto El bolillito por qué no está jugando Cuatro tantos a tres El bolillito no está jugando porque es uno de los dignos representantes Que están ahorita en el campeonato mundial Sub-22 en Argentina Por eso no está jugando el bolillito Ni el Colimita, ni Manuelito Ni Marco Ramón Ni este, ni Juan Manuel Ellos están allá en Argentina El partido va Cuatro-tres, favor de Chiquis Y Chichas Y Chichas Y Chichas Qué bonita bola de Marcos En una de sus intervenciones más importantes en el transcurso de este partido Entra con toda autoridad Y deja la pelota Tira un uno Perfecto Deja a todos parados Sin posibilidades de ir por esa pelota Y el partido se iguala Cuatro iguales Poncho No sé por qué no asistió Porque Poncho sí Sí se encuentra aquí En México Pero yo creo que acaba de regresar de Francia Y se le complicó un poquito También los jugadores se cansan Es complicado estar fuera de casa Todos los fines de semana Busca Entra Chichos Perfecta intervención de Chichos De hecho es un jugador con muchos reflejos Es un jugador bastante De los cuatro que están aquí en la cancha Es contemporáneo con Gustavo Milamontes Pero aún mantiene sus reflejos Es un jugador más bien conservador No es tan agresivo El Tachi sí juega El problema del Tachi es que está sancionado por la UADE No sé si recuerdan por la UADE No puede jugar los torneos abiertos Que estén avalados por la federación Saludos a todos Oye pero Pues aquí estamos disfrutando Espero que ustedes estén disfrutando este partido Un partido interesante Un partido El presente Y El futuro del frontenis mexicano Aquí está Resumiendo lo que estamos viendo en la cancha Un Gustavo Milamontes Guiando a Marco Diciéndole tranquilo Lo está Lo está tratando de llevar Por el camino que él conoce Qué buena pelota de Chiquis Un Chiquis agresivo También apoyado por Héctor Rodríguez Gasca El Chicho Es un poquito complicado de explicarte Pero fue una sanción de la UADE Por no informar Dónde estaba Dónde estaba en ese momento El partido 5-4 Pasa Todo el tiempo Todo el tiempo Gustavo está guiando a Marco Le está pidiendo tranquilidad Lo está Lo está Motivando Eso es muy bueno Ese es Gustavo Un maestro El maestro de maestros Gustavo Milamontes A ver un poquito Vamos a Ay Lástima Chicho Chicho busca El Busca el uno Y se le queda Cinco tantos Iguales Y esto se pone 6-5 Un partido bastante parejo En el inicio Seis tantos A cinco ¿Te pasó esta Jimmy? Jimmy Interviene Marco Pero sí Chiquis es bastante rápido Baja A la velocidad Del viento Ya estaba ahí En el 7 Vamos a ver ¿Qué hace? Busca Claro Están buscando Están buscando Ese hueco Entre los dos jugadores Marco A pesar de que es zurdo Le entra con dos manos Y se le queda Siete tantos En cinco Le entra con dos manos Siete tantos Siete tantos Siete tantos Siete tantos nuevamente tranquiliza un poco Gustavo con toda su experiencia trata de esconderle la pelota al Chiquis pero el Chiquis también pelotea muy bien el Chiquis es un jugador que se siente a gusto cuando se mete en el peloteo hay un apodo que le puso a una persona del Estado de México le puso a Chicho el amo de la chapa y si, muchos de sus golpes se les quedan en la chapa a Chicho, el que no tiene apodo ¿saben quién es? es Marco Ramón Portilla yo creo que vamos a tener que buscarle un apodo porque a la hora de presentarlo no solo le digo Marco Ramón Portilla vamos a tener que buscarle un apodo para que le dé como que más más swing así a su presentación el partido está 7-5 en este momento 7-5 el partido le llega perfectamente Gustavo a cada torneo lo veo mejor ahorita está en una semifinal posidad el partido 1-5 7-5, se le queda, se tropieza el chiquis y esto se pone 8-5, perdón, 6-7. El surdo de oro, no, pero es muy largo, tiene que ser un apodo. Más pequeño, al que sea más rimbombante, un apodo, o el surdo nada más. Buena pelota. 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 Eso es lo que tiene que hacer Marco, intervenir y ser muy agresivo. Buena pelota. Buena pelota. Se igualan los marcadores, 7 iguales señores, 7 iguales. En las piernas. Y después de eso... Ok, ¿cuánto llevamos de atraso? Hola, Rancés. ¿Cuánto llevamos de atraso? Ah, estamos bien. Hola, Rancés. Pues nos vamos a estar viendo tanto y esto se pone 8 a 7. ¡A 7! ¡A 7! ¡A 7! ¡A 7! 8 tantos a 7, vuelta a la bola. Pues para allá nos vemos por el asturiano. Claro que sí, Rancés. Pues qué bueno es que estés viendo estos videos en vivo y en directo desde la página MasterPro201. Muchas gracias. ¡A 7! ¡A 7! ¡Gracias! ¡Gracias! Saca nueve, recibe siete. Saca nueve, recibe siete. Saca nueve, recibe siete. Saca nueve, recibe siete. buena observación. Vamos a ver, le vamos a pasar esos prototipos de apodo, a ver cuál le gusta. Lástima, se le queda y está 8-9. 8-9, nada para nadie en el primer set, 8-9. 8-9, Peque. 8-9, vuelta. 8-9, la 8-9, la 8-9, la 8-9, la 8-9. 9-9, la 8-9, la 8-9, la 8-9. Qué bonita pelota Como todo un maestro Mauricio está lesionado Apenas lo acaban de operar de una rodilla Y por eso no está en el circuito Yo creo que en unos dos meses ya estará Ya estará de nuevo en estos En el circuito mexicano Hay que esperar tantito a que se recupere Fuera La pide Nueve tantos Nueve tantos A diez La pide ¡Gracias! 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 saludos a todos aquí estamos no la pidió, no sé si el juez lo vaya a tocar, yo creo que no y se igualan los marcadores 11 iguales, gracias Héctor gracias a todos los que nos están siguiendo desde el puerto Jaibo a todos, muchos saludos le están dando ánimos a Gastón hay gente aquí de Guanajuato hay personas de Guanajuato apoyando saludos al Chane saludos al Chane el Chane no está aquí, yo no he visto al Chane pero el que está es Chicho 11 tantos iguales 11 tantos iguales ¿cuál es la raqueta que está usando Gustavo? ahorita está jugando con una S2 Mauricio está en recuperación exactamente ah, tú eres el Chane ah, claro perdóname, perdóname es que han sido días pesados pero ya, ya saludos Chane ¿cómo estás? Humberto desde Francia Humberto se te extraña vamos a ver si algún día tenemos la posibilidad de poder estar juntos allá en Francia en algún, en algún torneo voy a hacer todo lo posible por asistir la verdad que muchas felicidades tomaste la decisión de dedicarte un poquito más a los estudios una excelente una excelente decisión aquí estamos desde San Luis Potosí y le, hola Mati ¿cómo estás? estoy saludando a Mati es la sobrina de Tania saludos Mati ojalá y tomen la decisión de jugar fronteriz saludos a Brandon Brandon de Veracruz saludos, saludos a todos Humberto pues vamos algún día se nos hará estar por allá juntos pues aquí estamos ahorita estamos en vivo y en directo de San Luis Potosí estamos llevando a cabo esta semifinal de parejas la primera semifinal de parejas aquí en en el club potosino esta es la primera semifinal la segunda semifinal es Arturo Rodríguez Arturo está jugando con Dani Mamey se enfrenta a Israel y a Chico esa es la segunda semifinal de parejas se la tiró no se fue a la malla llegó el chiquis y boom pero no, no hizo no le hizo mayor daño a Gustavo Gustavo estaba colocado en el momento preciso le pegó la pelota sin ningún problema están buscando están buscando ahí va ahí va ahí va y no le llevó no le llevó y se prende se prende Gustavo excelente Tania dice a Mati que me parece muy bien y esto se pone doce tantos a once doce a once doce tantos a once los jugadores con toda la experiencia del mundo ahora están haciendo pareja con otros dos jugadores jóvenes en el circuito mexicano dos jugadores que eran nuestro futuro pero ya son parte del presente y ese es el chiquis y es Ramón Portilla lo que les decía es que estamos buscando cuando la pelota viene duro si se dan cuenta cuando la pelota viene muy 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 recia lo que hace Marco es le entra con las dos manos a pesar de que él es zurdo está haciendo frío acá está haciendo frío a pesar de que son las dos de la tarde está haciendo mucho mucho frío vamos aquí con el cafecito vamos a ver cómo nos calentamos pues fíjense que estos videos lo que hacen es que nos integramos todos los frontenistas los que están en Francia los que están en Estados Unidos los que están en Argentina qué padre qué padres que puedan ver esos eventos por en vivo y en directo desde aquí en nuestra página Master Pro para mí es un placer estarles comentando lo que está sucediendo en este encuentro vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito de la indumentaria que traen los jugadores Chicho que es el que le acaba de pegar juega con la raqueta S2 la amarilla con negro Chiquis que le acaba de pegar juega con la raqueta 4.0 Gustavo está jugando con una raqueta Head S2 y Marco Ramón Portilla está jugando con una raqueta Blackstone de la marca Master Pro los tenis que usa es como que los tenis que están de moda en el frontenis son puros puros ases no es zurdo natural el marco es zurdo natural lo que pasa es que cuando la pelota viene con mucha velocidad yo creo que se ayuda un poquito con su mano con su mano derecha para para poder contrarrestar un poquito la velocidad con la que la pelota se impacta sobre la raqueta vuelven a entrar en un peloteo profundo están peloteando hasta el once para que los delanteros no puedan intervenir vamos a ver a quien le reditúa más este peloteo vamos a ver qué hace el Chiquis bonita la forma de pegarle el Chiquis ayuda mucho con el cuerpo abre el compás lo abre bastante para poderle ejercer más presión a la hora que le pega la pelota el partido está 12-11 favor Gustavo Miramontes primer set set a 15 puntos y a quien le reditúa a quien le reditúa a este chico a este señor a este maestro a Gustavo Miramontes le pega la pelota a la pared y el Chiquis la falla y el partido está 13-11 en primer set balito balito no se limita nada más vamos a ver qué hace Chicho ahí está Chicho pero responde muy bien Marco Ramón Portilla y ahora sí se le fue a Marco Ramón Portilla y esto se pone 12-13 12-13 señores esto está de nebios el partido anterior la misma historia y este igual qué padre esas son las semifinales que nos gustan pegadita a la pared se la tira a Gustavo buena pelota pero ahí estaba Chicho Ganaya una rebanada Chicho es complicado porque tiene muy buena muy buen pivote siempre está ahí buena pelota y buena pelota de Marco a puro reflejo la sacó ahí está y esto señores se iguala el marcador 13 iguales aquí está se ve mucho 13 iguales continúa el partido vamos a ver está está el Chiquis en su tierra está en su en su club vamos a ver si logra estar en una final la verdad que sí lo necesita este torneo que esté uno de sus jugadores en la gran final 13 iguales sí ha mejorado cada torneo se le ve una mejora a Gustavo este este tanto de ahorita fue parte de su lesión la verdad que no puede estirar completamente el brazo y no pudo entrarle a la pelota yo creo que esto fue parte de su lesión pero sí ahí va poco a poco poco a poco está regresando a su nivel el partido está 13 iguales primer set 14 14 14 13 pide tiempo Gustavo Miramontes pide tanto el juez como que se medio atontó solo puede pedir un solo tiempo y le recuerda Héctor ¿sabes qué? es un solo tiempo por ser aquí estamos en vivo en directo gracias señores está haciendo mucho frío está haciendo muchísimo frío pero seguimos aquí al pie de cañón estamos desde la sede de San Luis Potosí el club Potosimo vamos a ver si el charro se queda de una vez con este set o logran igualar marcadores Chicho y el Chiquis y estos señores y señoras se empata 14 iguales esto es ahora sí punto para set 14 iguales vamos a mandar un saludo me están pidiendo a Mazatlán en especial al nevero saludos al nevero de Mazatlán Sinaloa pues mira me hubiera gustado no se hizo un saludo un saludo a todos pues aquí estamos el marcador 14 iguales primer set 14 iguales primer set cardíaco 14 iguales vamos a ver quién se queda con este set un set importante recuerden que eso es a 2 de 3 set es importante quedarse es importante quedarse con este set vamos a ver son las palabras de Gustavo no sé si logro escucharlo toda la experiencia del mundo está guiando a Mazatlán está dando ánimos a Mazatlán 14 tantos iguales saludos desde Piedras Negras saludos a todos tenemos aquí saludos 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 a ver cuando se nos hace conocerte pues algún día la verdad que he conocido ya muchas personas y me siento muy agradecida con todos para mí es un placer llegar a cada a cada sede y que me reconozca claro no me reconocen físicamente me reconocen por mi voz pero bueno para mí es muy agradable y el primer set es nada más y nada menos para el maestro de maestros Gustavo Miramontes vamos a ver si es y esto va 1-0 claro desmoraliza la pareja contrincante porque 1-0 un partido que podía haber sido un set que podía haber sido para ellos no es para ellos es un minuto de receso esto está 15-14 el primer set para Marcos y Gustavo Miramontes le pide le pide Gustavo le pide Gustavo a Marco que sea valiente que le tire la pelota y eso eso está haciendo eso está haciendo Marcos ser valiente y empezamos el segundo set y el primer set fue para Gustavo y Marco Ramón Portilla yo juego claro que juego por supuesto que juego saludos a todos desde Tonatico si Charro está agarrando su segundo aire y lo está haciendo muy bien el primer set 1-0 señores 1-0 1-0 1-0 1-0 iguales 1-0 iguales igualan los marcadores 1-0 iguales en el segundo set vamos a ver vamos a ver el siguiente parejo donde consigo uno de estos de los marcadores la verdad que fue fue un favor que me hicieron desde Francia se compran en Francia lo pueden pedir desde una página de internet a mi me lo mandó Eric uno de los jueces de la internacional que conocí en la Copa del Mundo en el Mundial Absoluto de Toluca la verdad le dije por favor quiero uno de esos y me lo mandó me lo mandó ahora con los jugadores que estuvieron en Francia lo cual le agradezco públicamente a Eric que tuvo ese detalle conmigo no solo eso sino también que en la parte de atrás me lo grabaron con mi nombre y la página que tengo que es la página de torneofrontón.com él me lo obsequió bueno no me lo obsequió me dio a hacer todo el todo el proceso de que me lo hicieran y todo la pelota y Chicho le quedó un poquito atrasada la pelota y Gustavo lo ve Gustavo lo conoce fueron jugadores fueron pareja por muchos años y cuando la vio cuando lo vio que se le quedó un poquito adentro sin pensarlo se la pico y el partido está dos tantos a uno a favor de Gustavo Miramontes y Marco Ramón Portilla ahorita lo estamos apodando como como decías el látigo vamos a ver vamos a ver si le gusta ese si le gusta ese apodo a Marco R2 también también está interesante vamos a ver entre todos vamos a decidir porque Marco tiene que tener un apodo porque esto así caracterizan a todos los jugadores del front tennis y ya él es un jugador elite casi todos los jugadores elite del circuito tienen un apodo menos Marco y Chicho intenta y la falla y sigue esto tres a uno cuatro tantos a uno ahorita le está fallando está fallando Chicho vamos a ver si Chicho logra meterse en el partido zurdo portilla sí necesitamos algo que le dé más no sé como más personalidad vamos es zurdo sí es zurdo pero algo que lo que lo que lo haga diferente ¿no? zurdo hay muchos el partido va cuatro a uno favor Gustavo Miramontes y Marco Ramón Portillo Nayarit Querétaro Chiquis también no ha sido tan agresivo yo siento que Chichi ha sido más conservador va a tener que buscar más la rebanada va a tener que mover un poquito más amargo mi café mi café por favor saluda a Brando estoy saludando a Brandon Brandon muchos saludos desde San Luis Potos sí muchas gracias señores pues aquí estamos aquí estamos con un poquito de frío todos pero estamos viviendo un encuentro bastante emocionante donde la maestría de Gustavo Miramontes lo tiene delante en este encuentro cuatro a uno saludos desde Cancún conozco Cancún fíjese conocí Cancún hace muchos años nada más que fue de ida y vuelta pero algún día voy a conocer Cancún bueno no lo voy a conocer algún día voy a estar en Cancún ciudades que quiero regresar ciudades que quiero regresar Cancún es una de ellas o estado y quiero regresar a Baja California en un plan en un plan de vacaciones la verdad me gustó mucho muchísimo y me gustó me gustó Cancún ya estás cuando esté por Cancún le voy a decir estoy aquí en Cancún para ver si vamos a una jugadita yo ya no juego mucho pero sí sí le pego un poquito fíjate que este Gustavo lo está metiendo en el juego que él quiere lo trae loco con esa pelotita colgada lo está dejando lo está anulando Chiqui no es un jugador de estar peloteando Chiqui es un jugador de ser agresivo y no lo está haciendo vamos a ver no se va porque esto tiene una contracancha larguísima cuatro tantos en uno ahí tienes ahí tienes nuevas te mandé dos nuevas sí sí te mandé dos nuevas calentitas pues vamos a ver reanuda el partido cuatro tantos a uno de Gustavo terminar con este con este score favorable se queda con el segundo set y se quedaría con el partido tienen que ponerse las pilas Chiquis y Chicho Chiquis se está metiendo en el partido de Gustavo lo está anulando Chiquis no ha tirado a eso me refiero vamos el Chiquis tiene que ser agresivo el juego del Chiquis es el Chiquis tiene que ser agresivo no se puede meter en el partido de Gustavo Miramonte que es sin tal pasa a mi cinta pasa a mi cinta gracias a que está ahí a mi cinta ándale wey venga son errores venga tres tantos a cuatro tres tantos a cuatro a quien a quien le dices eso al charro ahorita le digo yo creo que el charro esa estrategia la tiene muy vista así lo trae lo trae peloteando lo peloteando lo trae anulado totalmente el Chiquis no ha tirado y si no tira no va a ganar este partido tiene que ser más agresivo porque así así el peloteo a peloteo lo trae anulado buena pelota del Chiquis a eso me refiero tiene que ser agresivo y con este punto iguala el marcador y se pone cuatro iguales nada para nadie en el segundo set ya no tiene más no pero no creas ha tenido dos que tres platitas que agarra Chicho metido y se la tira sin pensar está mejorando el charro está ganando más cinco puntos a cuatro ese es el golpe que le incomoda al charro cuando tiene que elevar cuando tiene que pegar arriba así tiene que estar haciendo que buena eso es lo que decía que el charro el charro aún te agarra un poquito mal colocado y te la tira sin pensar el primer set lo ganó Gustavo Miramontes y Ramón Portilla lo ganaron quince catorce y en este segundo set vamos muy parejos vamos cinco iguales nada para nadie vamos a ver quién se queda con este encuentro cinco iguales eso es ahí está Marco a eso me refiero cuando la pelota viene un poco rápida Marco pega con las dos manos la verdad le voy a preguntar voy a tomarme esa tarea me la voy a llevar a que tarea porque le pega así Marco la mete nada más y al chiquis eso es lo que tiene que hacer el chiquis tiene que ser agresivo ese es el juego del chiquis seis a cinco señores muy buena pelota de Gustavo a contrapié se la lleva vamos a ver qué hace qué hace Marquito vamos a ver ahí está ahí está ahí está el chiquis sin problema nuevamente Chicho está buscando bajarla pero como ay qué buena pelota de Gustavo pero ahí estaba ahí estaba Chicho se conocen es que se conocen jugaron mucho tiempo juntos qué buen partido estamos viviendo de maestros a maestros se va a hacer fea y estos señores se está poniendo siete a cinco siete a cinco obviamente claro han cambiado toda la estrategia el chiquis y chicho están tirando la pelota están haciendo más agresivo porque el charro en el partido anterior lo tenía completamente anulado con el peloteo con el peloteo y el chiquis no podía hacer nada yo creo que se lo llevó de tarea y ahora lo está haciendo diferente tres tres acuerda que no puede ser Vamos a ver qué hace Chicha No hace nada trascendental Sí, claro, pues tiene No, pero la lesión del charro fue en la derecha, ¿no? Que yo recuerdo fue en la derecha o fue en la izquierda No recuerdo dónde fue su lesión Si alguien recuerda dónde fue la lesión de Gustavo Se me puede apoyar Tras Chicho Ahí va Esa es la velocidad que le gusta jugar al chiquis La verdad, que esa velocidad está muy cómodo él Ese golpe que lo tiene hecho Tanto fuera Se la pide Gustavo y fuera Y esto se pone 8-5 Ahora este set Creo que este set se lo está llevando El chiquis y Gastón Vamos a ver qué pasa Saludos a todos Todos nuestros seguidores Saludos a Benito Camela Saludos a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo Esto está 9-5 Espero que este set se le está yendo a Gustavo Vamos a ver si Gustavo hace el intento por quedarse con él O de clamo se va a aventurar al tercer set Diez tantos a cinco Vamos a ver qué hace Gustavo de derecha Le salió a Chicho Y esto está 11-5 Yo creo que este set es irremediablemente para la dupla Carlos y Chicho Yo creo que estaríamos viviendo un tercer set 12-5 12-5 Vamos totalmente desconcentrado Gustavo Y él lo sabe 12-5 12 tantos a 5 Y esto se pone 13-5 Con su izquierda Pues también lo veo batallar con la derecha Arriba No la sube Y esto está 14-5 Yo creo que este set es para Chiquis y para Chicho Vamos a ver Le voy a preguntar Le voy a preguntar cuál es la mano mala de él Qué bonita pelota Buena bola Yo la vi Buena bola Vamos a ver qué dice el juez 6 tantos a 14 Intenta y así termina el segundo set Un minuto de descanso y regresamos al tercer set Así termina el segundo set Un set para cada uno Sí, sí, sí 15-6 señores El segundo set 15-6 Pues vamos a esperar A ver Está dando instrucciones Gustavo a Marco Sí, justo el brazo Le estoy preguntando a Gustavo cuál fue el brazo que tuvo la lesión Y fue el derecho Fue el brazo derecho el que tuvo la lesión Está confirmado por Gustavo Miramontes Que lo tengo aquí a mi lado derecho Y claro, el partido cambió totalmente Cuando el Chiquis empezó a ser más agresivo Obviamente cambió totalmente la cara del partido Vamos a ver si el Chiquis lo tiene ya estudiado así Debe ser agresivo Debe ser valiente Porque si Gustavo empieza a entrar Guarda esas ahí Guarda las Y ahorita te voy a dar Pues vamos, vamos Aquí estamos Vamos a seguir en este encuentro Un encuentro Nos vamos al tercer set Ya está visto El Chiquis tiene que ser más agresivo Claro, yo te lo saludo Vamos a ver en un momento que yo tenga Saludos Yo le voy a dar tus saludos Pedro, pero dime más o menos De dónde le hablas Para yo saber Vamos a ver Vamos a ver Un saludo para todos De Club Frontenis A Mecameca Saludos a todos La verdad que yo muy contenta Para mí es un placer Estar en vivo y en directo Con ustedes Aquí desde San Luis Potosí Lo hago con mucho gusto No entendí el albur Que me están diciendo Vamos a hacer como de cuenta Que no Que no dije nada Por favor Si les pido un poquito de respeto Porque no entiendo yo mucho Algunas de las cosas que me dicen Entonces Vamos a volver a respeto Vamos a iniciar el tercer set El segundo set Quedó 15-6 15-6 Para Chicho Y el Chiquis Entonces vamos Uno iguales Saludos desde Laguna Oaxaca Saludos a todos Los que nos están siguiendo Que padre Se reanuda el partido Y ahora sí Comienza ganando este set Chiquis y Chicho Vamos a ver Vamos a ver Si logran quedarse Con este set El tercer set Es a 10 tantos Ahí está Gustavo Totalmente descolocado Héctor Y no la pensó No la pensó Héctor No la pensó Gustavo Y se la tiró a dos Uno iguales Un saludo a todos Un saludo a todos Mexicali Estuve por allá La verdad que Muy agradecida Con sus atenciones Uno iguales Sí Vamos a olvidarlo Lo olvido Uno iguales Saludos desde San Miguel de Allende Saludos a todos En San Miguel de Allende Me falta por conocer Muchos estados Pero la verdad que Están chiquis Lo intenta nuevamente Gustavo Y se le queda corto Se le queda corta Esa rebanada Y se pone Dos Uno Dos tantos A uno Nos vamos a ver Dos a uno Estamos en el tercer set También por demás parejo Creo que Gustavo se le fue El segundo set Se le fue Creo que ya Se dio por vencido Vamos a ver Se marcó Pero sí Sí le llevó La pelota Le hizo como un cufeo Se fue deteniendo Se fue deteniendo Pero sí Sí logró Alcanzó a pegarle Hasta Houston Saludos a todos A Houston Saludos a San Miguel de Allende Saludos a Mexicali Saludos a Francia Saludos a Argentina Saludos a todos Estamos viendo jugar A unos A un jugador Que va a ser parte De la historia Del frontenis mexicano Y ese es nada más Y nada menos Que Gustavo Miramontes Cortés Más conocido Como el Charro Y a un jugador Que también estuvo jugando Con él Muchos años En el circuito mexicano Y ese es nada más Y nada menos Que Héctor Gastón Rodríguez Gasca Más conocido Como el Chicho Y están acompañados De dos figuras De este circuito Que es Marco Ramón Portilla Que hace pareja Con Gustavo Miramontes Y Chiquis Que hace pareja Con Gastón Dos jugadores Que en este momento Están viviendo la etapa Su mejor etapa Que buena pelota Que buena pelota Del Chiquis Tres tantos Tres tantos Tres tantos A uno Cerrando el encuentro Y así va Tres tantos A uno Partido Bueno Set a diez Puntos Nada más Pasa Que bonita pelota Como todo Como todo Un maestro La verdad Que muy bonita Casi me pega la pelota Porque estaba Estaba viendo El bolón Que se llevó Gustavo Pasa Saca dos Y quien es el beneficiado Gustavo Claro Vamos a ver Vamos a ver Si el Chiquis Sigue así Sigue inteligente Es un jugador Inteligente Cuatro 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 a dos Del tercer set Un tercer set Muy rápido Porque es Un tercer set A diez puntos Nada más Hola Jaime ¿Cómo estás? Pues nos vemos Por allá En unos ¿Cuántos días? Nos vemos Del quince Al diecisiete ¡Qué buena Intervención De Chicho! Lo ha hecho Todo el partido Pero no lo había salido Ahora sí le salió Y fue punto Para ellos Y el partido Va cinco A dos Del tercer set Un set Bastante rápido A diez puntos Sí, batalla Bastalla Un poquito Gustavo Miramontes Con su derecha Vamos a ver Que hace Se le queda corta A Gustavo Y el partido Se pone Seis tantos A dos Por supuesto Israel Montezuma Saludos 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 A Amado Hasta Tampico Muchos saludos A ver Que hace Gustavo La garra de aire Trata de bajarla al uno Pero se le queda Un poquito Un poquito Alta La pelota Yo creo Yo creo Que este set Va a ser Para Para Chiquis Y para Chicho Vamos a ver Si me equivoco Veo más contundente A Chiquis Y a Héctor Vamos a ver Que hace Chicho El amo de la chapa No Se va A la segura Ese apodo De Chicho Se lo puso Ay Que buena pelota Es lo que le digo Ese es Marco Pero ahí está Ahí está El veterano De veteranos Chicho Y le llega Perfectamente Es un muy buen partido Están Están luchando Vuelta La bola Nos vemos Nos vemos Por allá Nos vemos Jaime Nos vemos En el torneo De Chimpancinco Del 15 Al 17 De Diciembre Por supuesto La verdad Que está muy cerca De la Ciudad de México Creo que está interesante Yo llegué a ir Hace muchos años A un torneo De Chimpancinco Y se pone muy bueno El ambiente Hay gente muy cálida La verdad Que está muy padre Ese evento A todos Los que Estén muy cerca Vamos a ver Que hace Ahí está Marquitos Respondiéndole A Gustavo Miramontes El partido Está 6-2 A favor Del Chiquis Y Chicho Saludos Víctor A todos A Puebla Hicieron un muy bonito Torneo Por allá Por Puebla Yo no pude estar Que buena pelota Pero ahí estaba Marquitos Cubriendo a su compañero Vamos a ver Gustavo El correchicho Y si Muy buena pelota De Marco Ramón Portilla Respondiéndole A su compañero Gustavo Miramontes Que bonito punto Claro Un punto Muy correteado Y esto se pone Señoras y señores Tres tantos A 6 Un punto Más que importante Un punto Anímico Para Gustavo Un punto Anímico Para Marco La verdad Que quedarse Con este punto Saludos Desde Durango Durango si lo conozco Por ahí he estado Dos o tres veces Para un estado Nada más Que he llegado Allá al club Campestre Pero un estado Bonito Me he quedado Bien en el centro Excelente Excelente partido La verdad 3 a 6 Muy inteligente Marco La verdad Que Chicho Estaba contra En el front Y lo que hizo Fue Tirarse la 2 Pide Le pide Gustavo A su compañero Que sea rifado Así va El partido El partido Va 6-3 Favor Del Chiquis Y Chicho Estamos ahí Estamos ahí Ándale Venga Vamos a ver Es un minuto Cuidado El partido está 6 tantos A 3 6 tantos A 3 No El Betillo El Betillo Está mucho mejor En un ratito más Va a ser No crean No lo den por muerte El Betillo Va a jugar La gran final De la primera fuerza Barón y Parejas Vamos a ver Está bastante Bastante recuperado Pues bueno Se reanuda Se reanuda El partido Y el partido Está 6-3 6-3 6-3 Así está El partido Vamos a ver Vamos a ver 6-3 Del lado derecho Del aparato Perfecto A ver Vamos a ver Sería de este lado Ahí está 6-3 Sí Está solamente En el singles Vamos a ver Diego ¿Cómo estás Diego? Desde Clucha Puertepec Aguanta A menos 3 a 6 Perfecto Esto se pone 4 a 6 Chicos 4 a 6 Saca 4 Recibe 6 Vamos a ver Qué hace Marcos Pide la pelota Pide la pelota El chiquis 4 tantos A 6 Saludos Saludos Claudia ¿Cómo estás? 4 a 6 Rífate Portilla Fíjate que eso mismo Eso mismo le dice Eso mismo le dice Gustavo A Marco Tienes que ser valiente Marco Tienes que rifarte Yo le digo Claro Diego También le voy a decir Que es mi ídolo El charro es ídolo De muchos De muchos De muchos Vamos a ver Lástima Yo creo que le estorbó Un poquito Ahí Un poquito Chiquis Pero no la pidió 7 tantos A 4 Cerrando el partido 7 a 4 7 tantos A 4 7 tantos Ahí es donde Esa es la zona Donde no debe De meterse el chiquis Casi siempre Que se enfraja Ningún peloteo El que se lleva La mejor parte Es Gustavo Miramontes Vamos a ver Si esta vez Si esta vez No tengo la razón Vamos a ver La sacó Con las uñas La sacó Pegada a la pared El chiquis Pero la sacó Chapa Y esto se pone Otra 8 tantos 8 tantos A 4 8 tantos A 4 Sí, claro Toda la experiencia Del maestro De maestros Es impresionante La tira Tira el chiquis Sin pensar A bote pronto Y se queda En la chapa Tira el chiquis Este es el tercer set Es a 10 puntos Y así va El tercer set Así va El tercer set Vamos a ver El tercer set va Vamos a ver Vamos a ver, qué buena pelota de Marco. Siete tantos a ocho, señores, partido a diez puntos, set y partido a diez puntos. Vamos a ver qué pasa. La pelota, ahí está Marquitos, le responde perfectamente. Y se sale la pelota, señores, y esto se pone nueve, siete. Un punto difícil para Gustavo, tenía que haber metido este punto, la verdad que era un punto anímico, más que marcador. El marcador va nueve, siete. Y el tanto, y así se termina el partido, tercer set queda diez siete. Y ya tenemos al primer finalista de este torneo de San Luis Potosí. Y el finalista es... Y el finalista es Carlos Alberto.